El día a día me está prestando dinero a mis padres, mis padres me están prestando dinero porque su padre no le da absolutamente nada al punto de negarle hasta un pediachur. Después de mostrarse como una de las parejas más incondicionales del fútbol, una infidelidad sacó a la luz que Pamela López y Cristian Cueva vivían una relación tormentosa llena de deslealtad y violencia y que hoy separados los tiene enfrentados legalmente. Tiene una madre que puede trabajar, que aprende a trabajar. Que haga marcianos, que venda marcianos como yo y vendí mi vida marcianos. Que haga marcianos, que te argan la calle, que dé la cara y vender marcianos. Que luego de que Pamela dijera, hasta aquí llegó la relación y destapara el infierno que vivía al lado del pelotero. ¿Has pegado a la cueva? ¿Le has aventado algún objeto? ¿Tú has ejercido violencia a la cueva? ¿Nunca? Me he defendido, me he defendido, aprendí a defenderme. Lo único que sé es que tengo que ser fuerte por mis hijos, porque hoy en día sí soy padre y madre para ellos. Empezó ese lío que hoy lleva a estos explosivos audios que revelarían supuestamente que Cueva no estaría cumpliendo con la manutención de sus hijos. Jefe, ¿va a depositar hoy día para que puedan comer sus hijos? Solo necesito saber si hoy día va a depositar, nada más. Jefe, yo ese día le dije que los bebés no tenían para la comida, ya. Por favor. Solo dígame si va a depositar hoy día, nada más. Jefe, yo tengo que trabajar para ver por mis hijos el suicidio. Esto está claro. Pero yo quiero saber si hoy día para que coman hoy día, nada más. Y si han había señalado esto en la última entrevista que dio a su nuevo equipo. Lo último que hemos visto es lo que señala, y más bien anda de perrito faldero en cada show de La Franco, acompañándola hasta el Machu Picchu. ¿Será caso porque tiene medidas de restricción? Es el padre de mis hijos y me gustaría que por favor reciba terapia y que él pueda mejorar su vínculo de papá con... Pero una vez que esté sano, ¿no? Claro, una vez que esté sano, pueda tener un mejor vínculo con mis hijos. Y es que luego que a la López le pusiera la denuncia por violencia física, las autoridades le dieron medidas de protección y estas se extendieron a los pequeños. Sin embargo, esto no tendría nada que ver con que Cueva no cumpla con sus obligaciones, ya que los menores siguen alimentándose y teniendo necesidades. Y así lo hizo saber la nana de los niños, que fue la que llamó como intermediaria de este conflicto. Ustedes no tienen nada que ver. Yo sé que no tenemos nada que ver, pero estamos acá con los bebés. Ustedes no se pueden meter en nada. Va a hacer todo lo posible para depositar hoy día, va a depositar hoy día, nada más. Eso quiero saber, nada más. Ya te sabré decir, por favor, ya te sabré decir, buscaré para qué sabidías. Si no sabidías mañana, te buscaré. Bueno, entonces sus hijos no comerán, porque nada más. Prácticamente Cristian no negaba ni afirmaba que estuviera cumpliendo. Es más, ahí solicitó ver a sus hijos. Máname a mis hijos, mándame a mis hijos. Déjame a mis hijos a mí, para que vean cómo yo trabajo con ellos. Lo están estudiando. Los abuelos. Déjame, que su madre me deje a mis niños. Que me deje ver a mis niños. Que me deje ver a mis niños, que no se me obliga a mí a decirme, ¿sabes qué dónde estás? ¿Por qué? Tú no, yo soy su padre, yo tengo el derecho. Porque son pequeños, pues. Y por último mandó a trabajar a Pamela López, para que sea quien ayude a mantenerlos. Pero tú sabes que los hijos piden, pues, todos los días piden, ¿sabes cómo están acostumbrados a comer, a hacer eso, el otro? Tengo una madre que puede trabajar, que aprende a trabajar. Que haga marcianos, que venda marcianos como yo y vendí mi vida. Pero usted, pues. Que haga marcianos, que salga a la calle, que dé la cara y vender marcianos. Lo cierto es que en medio de esta pelea legal, hemos seguido viendo a Cuevas siendo de su vida, ahora a Lago de la Franco. Y a la López saliendo, y más junta que nunca, al empresario Luis Fernando Rodríguez.